hola amigos canarios, hola en mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre dirais mirad las voladeras, ¿os acordáis de las voladeras? pues aquí estaban las voladeras, que era un fallo, mirad, todo fuera, mire como se ha quedado, ahí está todo quitado, todo limpio, desinfectado, pintado, mirad la diferencia, queda este restillo de ahí, lo pintaremos, pero contento, mirad, ¿cómo iba a decir? señores, mirad lo que tengo por aquí he puesto el lado que me faltaba del sistema automático de agua, estas aulas vienen por aquí, que voy a empezar a echar ya espadras por aquí, que es lo que me faltaba, el módulo doble de aquí y que otro que decir, pues mirad señores, tengo a la venta, esto no lo voy a conseguir en ningún lado, a la venta, todo esto está nuevo, nuevo jaula terenciani, 69 en el plástico, toda esta de aquí en el plástico, los laterales, todo, a ver si se ve 60, 33, 30, vale, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo en verdad tengo 25 aulas más porque las puse y no voy a poner más es decir, tengo 21 módulos, esos son 20, no, esos son 20, mirad 1, 2, 3, 4 7 7, 7 no tengo 20, no, no, disculpadme 25, no tengo 20, 20 en total 20 aulas, no tendré alguna más 20, 22, lo tengo que contar entre 20 y 22, 20 aulas me quedaré con 2 de repuesto para mí por 8, por B 20 aulas nuevas, embaladas con sistema de carro sistema automático de agua lo que queráis, todo, todo está incluido es decir, sistema automático de agua si lo queréis, si no, todo, nuevo no es esta de aquí, no está en el plástico original este, el carro, lo que queráis todo está incluido esto no lo voy a conseguir ya en ningún sitio señores, en ningún sitio Terenciani, no estamos hablando Terenciani que quiero la Terenciani que se ponga en contacto conmigo nueva, en el plástico allí, como aquella, van todas todas, en el plástico orejina tengo 20 20, 20 para para accederla para quien las quiera para él lo veis por ahí esto no es ni dival no, 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 no esto no es dival no es nada esto es Terenciani Puro y Duro esto lo podéis dar de herencia que esto es lo mejor de lo mejor esto es lo mejor que se ha construido en la vida de Aula quien la quiera que se ponga en contacto en la tienda del canario o que me llame o que o que me llame y os digo precio vale os pongo parte por ahí voy a poner las 5 o las 25 que me queda mirad como me ha quedado esto de aquí que parece otra cosa y aquí la voladera en la altura se acabó que es lo que quiero poner ahí una fila de jaulas voladeras de 3 harturas y en el medio un carro doble de ahí va casi todo entero de punta a punta y aquí doble para entrar por este pasillo y por aquel pasillo sobrado es decir a 3 harturas así que quedaría hasta aquí voladera la voladera hasta aquí un metro y medio de anchura de voladera medio un metro de espacio y a esto de aquí lo mismo a unos 80 centímetros queda 80 centímetros ahí pasillo y de ahí hasta aquí voladera y después ya todo esto de aquí y todo esto de voladera todo de voladera todo es decir todo esto va a ser de voladera así que crío, paro, saco voladera sistema automático de agua la voladera perfecta no son de Terenciani me la va a hacer vamos a estar con Dybaloyo vamos a ver vamos a darle a ver si me está viendo hacer ruido de aquí a ver la oportunidad que me queda y bueno pero bueno señores a lo que vamos Arturron que tengo eso que tengo las aulas disponibles que quiera Terenciani original en su plástico original que no son usar que va en el plástico tal cual como va los separadores en el plástico todo en el plástico tal cual lo bueno están allí tengo 20 20 como estos quien las quiera puedo también otra tengo frontales negros y las traseras opacas enteras que esto es aparte carro también tengo un carro de sobra que lo tengo ahí arriba la verdad tengo ahí arriba carro y todo se puebla en fin esto no lo voy a conseguir en la vida es decir ya Terenciani no existe Terenciani no existe esto es lo que queda ya de Terenciani yo veo con mi móvil que está roto las líneas que se ve el móvil roto es decir ya pido el móvil nuevo y lo que me queda que es esto de aquí mira el sistema aquí como me ha quedado y vamos a empezar ya casi ya 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 mañana mañana ya es clasificado por eso lo estoy montando para traer aquí y se acabó y como siempre señores muchísimas gracias por estar aquí muchas muchas gracias y hasta otra amigos los canarios hasta otra en youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo ya sabéis Terenciani original en su envase en su envase original de esto que no está educado no está educado es decir todo completamente original y yo voy a seguir termino por aquí os subo el vídeo dale a like si te ha gustado comparte y si sabe alguien que quiera Terenciani original que te pongo en contacto conmigo hasta otra amigos los canarios hasta otra minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo empezamos ya los concursos potentes hasta luego